La mañana, hace unos días, la cantante y actriz mexicana Thalía informó en sus redes sociales que padecía disgeusia. En un video publicado en la red social TikTok, contó que debido a ese diagnóstico, tiene un sabor como a sal y a metal en la boca constantemente y no puede dejar de sentirlo. Ante esta noticia, muchas personas quedaron impactadas al desconocer la existencia de este trastorno, que al parecer tiene muchas causas detrás de él. Y precisamente para saber con exactitud qué es la disgeusia y cómo entender el tratamiento que se debe llevar y las causas que lo pueden provocar, tenemos con nosotros a la doctora Zuleika Castellano-Gil. Ella es otorrinolaringólogo, que es el especialista que se ocupa de este tipo de patologías. Es rinólogo, trabaja en el Instituto de Otorrinolaringología en San Bernardino y también en la Clínica Santiago de León. Doctora Castellano, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Luana Yosayo, Naya Menábar. ¿Cómo está? Bienvenida a Agenda Éxito, doctora. Qué gusto tenerla en el estudio. Gracias por la invitación a ustedes. Buenos días a todos los oyentes. Y bueno, vamos a tratar de aclarar las dudas con este tema y que tiene ese nombre tan extraño. Es una cosa muy maluca, ¿no? Tiene un mal sabor permanentemente en la boca. Sí, hay varias alteraciones del gusto. En cuanto a intensidad, mucho gusto, poco gusto y nada de gusto. Ajá. ¿Ok? Además del mal gusto, que eso es otra cosa. Exactamente. Eso va para otro tema. Exacto. Eso sería hiperageusia, hipogeusia y ageusia. Ajá. ¿Ok? La disgeusia es una alteración en el sabor. Incluso hay otra entidad que se llama fantogeusia, que sin haber ningún tipo de estímulo, se siente un sabor. Ok. ¿Y qué produce eso, doctora? ¿Por qué nos ocurre eso o por qué le ocurre eso a algunas personas? Bueno, hay múltiples, múltiples factores, incluso desde la boca. Mala higiene dental, enfermedades estilo candidiasis, esas llaguitas que nos salen en la boca, problemas dentales, estas amalgamas de metal que antes se utilizaban y ya no, problemas de la lengua, incluso poca saliva. Comenzando desde allí, desde la boca, cualquier alteración de ese tipo puede afectar el sabor. Hay otro montón de causas, desde medicamentos, hay más de 200 medicamentos relacionados con esta anormalidad, esta alteración. Y también, bueno, cirugías de oído que me pueden afectar los nervios, que me llegan hacia la parte de la lengua. También traumatismos, accidentes cerebros vasculares o enfermedades cerebros vasculares, incluso pues enfermedades mentales, psicosis y esas cosas. Hubo gente que durante la pandemia reflejaba ese síntoma. Oye, ahora todo me sale salado o yo como algo y no me sabe bien, me sabe, o sea, como que está alterado el gusto. ¿Eso también, ese tipo de virus puede generar esa patología? Sí, sí lo puede hacer. El olfato está muy de la mano con el gusto. Por eso es que cuando tenemos gripe, cuando hay alteraciones de la nariz, obstrucciones nasales, pólipos, todo eso me puede afectar el sabor. Porque es como cuando vamos a una cata de vinos. El olor del vino a la hora de catarlo es muy importante porque ese olor se va hacia la parte posterior de la nariz y eso también me va a ayudar a estimular todas las papilas gustativas. Claro. Entonces, si hay afectación nasal, una de las causas de ella es el COVID, puede haber también afectación del gusto. Yo recuerdo que cuando el COVID, mucha gente decía que, por ejemplo, tomaba café, pero no le sabía café, sino a tierra, por poner un ejemplo. Eso también es considerado diseucia. Sí. Muy bien. Sí, es considerado porque es una alteración del sabor, o sea, es una alteración de ese estímulo que estamos dando. Claro. ¿Ok? Pero no entiendo, amor, estoy más del estómago, un empacho, o estoy tomando determinados medicamentos, un antibiótico, durante unos días tengo como esa sensación, pero termina el tratamiento, o se me quita el malestar y vuelvo a la normalidad. Por lo que dice en este testimonio de Thalía, lo tiene como de manera permanente. ¿Eso puede ser reversible? ¿Eso se cura? ¿O tendrá que acostumbrarse a vivir con eso el resto de su vida? Es permanente. El 95% de los casos es transitorio. O sea, va a estar un periodo de tiempo. Buena noticia. De acuerdo a la causa que lo esté ocasionando. Claro. Ya si eso persiste en el tiempo, obligatoriamente hay que estudiarlo. Estudios de imagen tipo tomografía de cráneo, resonancias, para buscar otras causas. Claro. Porque si de repente alguien sufre de reflujo, eso le puede dar un mal sabor en la boca. Si tiene sinusitis, también le puede dar un mal sabor de boca. Si tratamos esas causas, eso va a mejorar. Si tenemos que modificar esquemas de tratamiento en los pacientes hipertensos, diabéticos, claro, con la autorización de su médico también. Pero ya si eso persiste en el tiempo, hay que estudiarlo. Hay pruebas específicas para ello y los estudios de imagen complementario para descartar cualquier lesión a nivel de los nervios que me van hacia la lengua y hacia la boca. Es necesario que un especialista vea a la persona que esté padeciendo de disgeusia. Son términos difíciles, difíciles de pronunciar. Sí. ¿Y quién es el especialista, precisamente? Nosotros pensamos en un otorrinolaringólogo en este caso, pero por lo que me está diciendo, puede terminar apareciendo hasta un neurólogo por allí. Sí. Normalmente estos son casos multidisciplinarios. Claro. De entrada le puede llegar a un odontólogo como le puede llegar a un otorrino, que son los principales especialistas que vemos la boca. Pero en muchos casos uno tiene que hacer un manejo multidisciplinario. Neurología, endocrino, cardiólogo, incluso maxilofaciales. Gastroenterólogos. Gastroenterólogos también. Porque hay que llegar al origen del problema. También porque incluso tenemos que recurrir a la parte psicológica, a la parte psiquiátrica, porque esto va a tener un impacto en la vida del paciente. Entonces también tenemos que darle apoyo emocional en ese sentido, porque para nadie es, o sea, es normal que nos tomamos un café y nos va a saber a tierra, o que nos queramos comer una galletica y nos va a saber horrible. Así es. O si uno tiene a lo mejor un tratamiento para la hipertensión, pero resulta que ese medicamento me cama, el medicamento va a ser para toda la vida. Entonces, a lo mejor hay que planteárselo al cardiólogo, mira, cámbiame el medicamento porque esto me está generando este efecto secundario. O sea, no hay que dejarlo pasar, no es que eso es normal y sigue con eso. Exactamente. No es complicado. Exactamente, ya. Por lo menos en otorrinolaringología nosotros tenemos que ya un síntoma que se mantiene por más de dos semanas hay que verlo. Ok. ¿Por qué? Porque una gripe, que es lo que normalmente y lo más común que nos puede afectar, puede durar de siete a diez días, ya más de dos semanas un síntoma continuo, ya hay que ver qué es lo que está pasando. Así es. Doctora, muchas gracias. A la orden, gracias a ustedes. Sí, pero ¿cómo aprendimos estas cosas? Disgeusia, pobre Talía que está sufriendo eso, pero nos lo disparó. ¿Te dice disgeusia o disgeusia? Disgeusia. Ahí está. Disgeusia. El acento va en la U. Pero bueno, todo eso aprendemos aquí en la U. Disgeusia. Gracias, doctora. La doctora Zuleika Castellano. ¿Quién tiene red social o alguna manera, si alguien está interesado en saber más de esto o quiere tratarse, ¿cómo comunicarse con usted? Bueno, mis redes sociales es Otorrino News, Otorrino de mi especialidad y News de Noticias. ¿Qué? Otorrino News. Estamos a la orden por allí y bueno, me pueden buscar por Otorrino News o por mi nombre, doctora Zuleika Castellano. Y está allí en la unidad del Instituto de Otorrino Laringología en San Bernardino o en la Clínica Santiago de León. Cualquiera de nosotros allí encuentra a la doctora Zuleika Castellano. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar música, señora Menábar. Y al regreso, Mario Aranaga, periodista especializado en moda, porque bueno, vamos a estar conversando sobre un gran diseñador, sin lugar a dudas, así lo fue, pero también un personaje que levantó mucha polémica, Cristóbal Valenciaga. Ya volvemos con Mario Aranaga aquí en Agenda Éxitos. Empezamos el año en.